Dos años del programa Embajador, de Empleado Sofitel. Construyendo una nueva cultura. A Embajadores Sofitel, Comité del Programa Embajador, dos mil vienes. Presentación del Programa Embajador, febrero dos mil once, Convención de Gerentes Generales. Comencemos nuestro viaje magnífico, dieciséis de junio dos mil once, Día del Embajador. Embarquemos. Ser uno mismo. Lanzamiento de School of Excellence. Programa School of Excellence, ganador de los premios Hospitality Awards. Encuesta de Satisfacción de Embajadores. Estar listos. Unite al programa de Entrenamiento Embajador. La primera aventura. Dieciséis de junio dos mil once, Día del Embajador. Los primeros embajadores acreditados. El corazón de Metel. El corazón de Metel. 120 hoteles, cuarenta países, veintisiete mil talentos. Sofitel tiene talento. Dieciséis de junio dos mil trece, Día del Embajador. Dieciséis de junio dos mil once, Día del Embajador. Dieciséis de junio dos mil once, Día del Embajador. Dieciséis de junio dos mil once, Día del Embajador. Dieciséis de junio dos mil once, Día del Embajador.